En octubre comenzó el curso de Introducción al Mundo Audiovisual y Nuevas Tecnologías, impartido por Rubén Fernández en la Casa de Cultura. Consiste en un curso compuesto principalmente por niños mayores de 12 años, donde los alumnos han aprendido los fundamentos básicos de la producción audiovisual a través de proyectos prácticos. Este curso se ha centrado sobre todo en las disciplinas de fotografía, edición de vídeo y sonido, diseño gráfico y generación de imágenes por inteligencia artificial, entre otras ramas artísticas. Ayer, estos alumnos vivieron otra nueva experiencia, el formato podcast, donde repasamos lo aprendido en el curso, algunos de los trabajos realizados, sus aficiones, sus gustos dentro del mundo audiovisual y su proyección hacia el futuro. Pues estoy ahora mismo en Tecnología y Audiovisuales. Me encanta la edición de vídeo y sobre todo el tema del sonido. Sí, ya llevo bastantes vídeos editados y la verdad es que cada vez que vengo aquí, pues lo hago mejor. Es un montón de cosas, los planos, los tipos de cámaras, lo que tienen las cámaras, otras formas de editar, muchos trucos y también un poquito sobre inteligencia artificial. Pues sí, la verdad es que si hubiera otro curso posteriormente, pues me apuntaría. En edición de vídeo, la verdad es que me encantaría mejorar en algunos aspectos y también en el sonido, porque hay algunos sonidos que se me quedan así como bastante mal. Me gustaría dedicarme a la astronomía, pero sin duda mi hobby favorito es editar y ver cosas que puedo hacer con la inteligencia artificial y cualquier tipo de esas cosas. No he estado tan nervioso y me lo he pasado muy bien. Me he divertido mucho y pues nada, hemos dicho algunas cosas que hemos hecho aquí, como nos hemos pasado en el curso y bastante bien. Sí, había visto algunos podcasts, lo que pasa es que eran sin cámaras. Dentro de muy poquito estará disponible el podcast Criptana en Voz Alta para que podáis conocer mejor la introducción de estos niños al mundo audiovisual.